¿Qué es el juego más aterradores que he jugado en mi vida? ¡Doki Doki! 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 ¡Mi discurso llama Clos de Literatura por este juego! ¡Linda Missayori! ¡Concha de su madre! ¡Para Switch! ¡Huevón! ¡Físico! ¡Me dieron el gamba! ¡Mira el cassette! ¡Mira el cassette! ¡No, espérate! ¡Jueguen Doki Doki y díganme eso después a la cara! ¡Slime Rancher! ¿Otro Slime Rancher de verdad? ¡Que entretene! ¡Es un buen juego! ¡Es un buen juego la verdad! ¡Yo lo jugué un tiempo! ¡Es entretenido! ¡Ponen el 2 y ya que hay espacio! ¡Listo! ¡Estoy en game! ¡Estoy en game! ¡Te dijeron que en game! ¡Hijo de puta! ¡Esta weá me va a correr en 5 veces más! ¡Oh! ¡Ufa! ¡Es acercamiento a la cara weón! ¡Estoy en game! ¡Estoy en game! ¡Juega el día 1 en Game Pass weón! ¡La verga en la mesa! ¿Tiene un update probablemente? ¡Un barco pintado de Conker! ¿Está el capital Sparrow? ¿Ya Sparrow? ¡Sparrow! ¡Junto lo que dije weón! ¡Y partió como meme weón! ¡Ojo! ¡Me vea la mina! ¡Me vea buena! ¡Ojo! ¡Me la Jalo! ¡Me la Jalo! ¡Me la Jalo infinito! ¡Me la Jalo infinito! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí donde brilla Jalo! ¡Aquí donde me la Jalo! ¡Oh qué bonito! ¿Viste que los vehículos es lo mejor que tiene Jalo? ¡Sí! ¡Uuu! 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 ¡Listo! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Oy esto se ve muy bueno! ¡Free to play! ¡Free to play! ¡Free to play! ¡Gente! ¡No! ¡No Game Pass! ¡No plata! ¡Online! ¡Free to play! ¡Gente! ¡Oye esta wea se ve impresionante! Esto no es un juego ¿verdad? Esto es en Angel nomás Es en Angel Porque en un juego ni cagando lo van a dejar así ¡AVATAR! 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 Bueno que... Yo se había anunciado una jugada de Avatar El juego Puede que no sea una nueva película ¿Lo dejaron ahí? ¡Valias películas! ¿Estás como 3 confirmas? ¡Eh! ¡Pah! Bueno el juego se ve muy bien Pero esta wea no puede ser in-game ¡No puede! ¡Oh! ¡El aim buen! ¡AVATAR! ¡Frontiers of Pandora! 2022 probablemente En efecto ¡Portal ojo! ¿Un shooter con mecánica de portal? ¡Listo! La sube ¿eh? ¿Cómo a nadie se le ocurrió antes? ¿No esta el burdoco buen? ¡Ele la varia esto! ¡Todos los clásicos! ¡Oh! Lo sube ¡Oh que bueno weón! El quake Con portales weón ¡Y es free! ¡Es free! ¡Es free! ¡Es free! ¡Lo vamos a jugar weón! Cuando empiece a hablar y yo skily solito weón Yo quiero... ¡Espullar! ¡No puede ser! ¡Concha tu madre! ¡No! Pero dijo que no era un juego táctico weón No un Metalestruck tradicional ¡Vamos a ver en el final! ¡Marco! ¡Marco! ¿Qué? Esto es como un Nextcom! ¡Es como un Nextcom! ¡Wow! ¡Ele a un Nextcom weón! ¡Ele a un Nextcom weón! ¡Eri! ¡O! ¿Cómo esta bola va a jugar weón? ¡Estás necesito weón! ¡Estás necesito esto weón! ¡No puede ser weón! Es mejor que un MetalGloog por turno weón ¡Era meternos! ¡No esperaba weón! ¡Era tenia weón! ¡Era tenia weón! ¡Era los gráficos son hermosos weón! El juego esta super bueno Ojo que tenia física con el entorno Todos lo jugaron yo creo, este juego es leyenda La pura fuente te deja claro que juega Es como si no jugaste Metal Slug o Contra No jugaste en tu puta vida un juego de flutter alas Metal Slug Tactics, papá Exclusivo para PC y Steam ¿Un juego de creep? ¿Metro contra el juego? ¿Quién es creep? ¿Cómo? ¿Quién? Apolo Gris No, este jugador ¿Qué? Mister Tebow Mister Drago Víctor Drago ¿Y esto? Un buen hablando Todavia Para todas las consolas de actual generación Tare que completar Nuevo modo Escondidas Van a crear la escondida de Provincial Finalmente weón Si cuenta para para ti que es lindo Juega con un nuevo rol incluyendo Cherif Cientifico Nuevos colores y skins Ok, nuevos cosméticos para episodios Weón Pusieron cejas weón No lo vi weón, no llevaría mucho, es demasiado esto Pusieron cejas weón Luego lo había bloqueado Pusieron el loto Esto es todo lo que tienen y mostraron como un cuadradito chico Tener la huella abierta weón Among Us ¡Monta Living Thompson! ¡Living Thompson! ¡Oh! Bueno soy muy fan Living Thompson Me diré en tercero artista Me escuché en Spotify y en la historia Cuando me dijiste que te ponías tan muy imaginado esto En el trimestre de 2010 O sea, a cada fin de año Me lo voy a comprar ¡E Starlord! ¡Huevon! ¡No puede ser! ¡Un juego no guarda! Conchete humare No, si va a estar malo Ya, voy a volver a la luz Se va a hacer pegar a la pija Oh, la buena Es que bueno, la última Conferencia fue una mierda 26 de octubre de 2021 Nice Quiero subir el clip a YouTube Vamos a tener que cantar por encima Vamos a tener que cantar por encima Corte la canción conchete humare Ya, voy a volver a la pija El bonus Hola, invitado misterioso Perro al tardo Perro al tardo ¿Qué te dije, güey? El coger más En Tokio Primero de todo No va a ir en la cajita Se va a meter en la caja Y si esto es un Metal Gear y no están baiteando Efectivamente Está baiteando en la caja Oh, qué absurdo No era más fácil No era el revés, güey No era el revés, güey Oye, qué payaso, güey No jugó nunca Metal Gear este, güey Director's Cut ¿Qué? Qué guay esta película, güey Director's Cut ¿Qué extraño esto? Sumando Kojima ¿Guario, guario? ¡Un guario, guario! ¡Conchete humare por fin, güey ¡Sí, güey, sí! Son buenos estos juegas Eres un guarito chiquitito, güey Ahí está, mona Mora es mi waifu Hola, chute No digáis eso, güey ¡Oh, qué buena, güey! ¡Oh, qué buena! ¿Qué le dices? ¿En serio? Casi tuviera amigos, güey ¡Get it together! No puedo decir que no, pero Nero lo dijo Tenía toda la razón Un nuevo Metroid de la saga principal de Metroid Metroid 3, cocochumadre ¡No puede ser! En la secuela de Fusion ¡Oh, qué rico, güey, en esto! ¡Oh, qué bien, qué liado, güey! ¡Páguenme, páguenme! ¡Oh, güey, las animaciones son súper fluidas para hacer un juego de 2D, güey! METROID ¿Dred? METROID READ ¿ lacuna ni él? Ah... Diecineueve años po es conche tu madre Hay gente, los fans más de corazón de Metroid Están rehaciéndose caca en el tema de este Ahí top de mí Se murió Efe Eso es todo ¡Ooooooooooooooooooooooo Wiim Kir grac Birling ¡Conche tu madre! Te estoy olvidando que volvimos Conchetumare Hay que tomar agua ¿Qué? Buena Conchetumare Viste mundo weon 2022 Ya bueno, próximo año al menos No hay titulo? Pero por lo menos dieron año ahora Tampoco me viene 5S weon No, solo ando weon Va con un poco más de delay extra en Youtube Pero da lo mismo Conchetumare 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 Conchetumare